El oficio o los diplomas poco importan si se tiene una buena corbata puesta. En cinco maneras de reconocer a un colombiano, por su cortesía. Aquí, cualquiera es doctor. Le dicen doctor a muchos. Abogados, doctor de medicina, o porque quieren decirle doctor o doctor a un psicólogo, etc. Ah no, cualquiera que tenga plata le dicen doctor. Y si se viste bien, más rápido. Si se anda en un buen carro, todavía es más doctor. Pero es que todos no son doctores. Que es una gran mentira que todo el mundo quiere que le digan doctor y no es así. Un doctor es el de la medicina. Por tradición, los médicos y los abogados son doctores porque hasta cierto tiempo el título, el cartón, el diploma decía doctor en ciencias políticas y derecho, doctor en medicina. Cuando se cambió por los títulos de abogado y médico cirujano, ya la tradición había instaurado que fueran doctores y se siguieron llamando así. No importa que no tengan un título académico con el grado de doctor. Si han logrado llegar a un cargo de reconocimiento social, le dan este reconocimiento a través de un trato de doctor. Que cuando abandonan el cargo, si no ocupan uno similar, pues un poco se decolora o se pierde. En Colombia decimos doctor desde el presidente hacia abajo. Entonces se dice el señor presidente de la república doctor X. No tiene nada que ver con la cortesía, sino de pronto con el deseo de sacar provecho de la situación diciendo una frase que de seguro va a servir para algo. No es necesario, yo puedo ser cortés sin decirle a la otra persona doctora. ¿Por qué? Doctor es un apelativo, digamos, que tiene que ver con títulos académicos. Y si la persona no lo tiene, ¿por qué yo lo voy a decir? El diccionario de colombianismos trae también el vocablo doctoritis, entonces derivado de doctor. Entonces, aunque el sufijo itis significa inflamación, no es para decir que doctoritis es inflamación del doctor, sino para decir ese abuso. Entonces, la doctoritis está definida como esa manía de llamar entonces por doctor a cualquiera que tenga saco y corbata. Diversos estudios clínicos y médicos han demostrado alteraciones físicas y químicas por el uso frecuente de la corbata. Ocho horas diarias, cinco días a la semana son suficientes para que una corbata pueda desencadenar una profunda y aguda doctoritis. En casos graves presenta inflamaciones del ego y una vanidad superior al promedio normal. No obstante, la seriedad de las dolencias, el afectado por el uso de una corbata, no es denominado paciente, sino que más bien es llamado doctor. El uso de la palabra doctor o del patrón, patrón, como dicen acá, sí, viene utilizada también en Italia, pero más de todo en el sur de Italia. Se utiliza esto mucho como forma por recibir más propiedad también. Entonces, tú te vas a un café en Nápoles, por ejemplo, y cuando tú entras, también si no te conocen, te dicen, doctor, su café. Bueno, ese tema de la doctoritis yo lo conozco de hace mucho tiempo, cuando todavía en Polonia miraba alguna telenovela latinoamericana y siempre se llamaba a las personas de unos buenos puestos, ingeniero, doctor. Claro, eso traducido al polaco, eso era súper ridículo y nos burlábamos siempre porque uno no entiende. Hasta cuando llegas acá y empiezas a entenderlo. Aquí, ¿cuál quieres doctor realmente? Es una palabra de respeto, ¿no? O sea, me choca. Pero bueno, ya cada vez más acostumbrado, ¿no? Pero es que le llaman a uno doctor o a la gente que le llaman doctor y me parece raro. No, acá hay muchos doctores. Siempre cuando alguien está saludando a mí, es doctor, yo tengo que decir doctor a alguien, para mí es algo raro, porque un doctor en Inglaterra es un médico. No, 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 no.